Bueno, el conflicto de las dos plantas de Renault, tanto aquí en Valladolid como en Palencia, se sostiene sobre dos ejes principalmente. Uno sería la eliminación de 1.400 puestos de trabajo derivados de la supresión del turno de noche en la factoría de Palencia y de Valladolid, y el otro sería los contratos en fraude de ley que ha destapado CGT hace unos meses como consecuencia de varias sentencias de los jugados de lo social que indican que Renault contrata en fraude de ley. Que los contratos eventuales de duración determinada por circunstancias de la producción que está formalizando deberían ser contratación indefinida. Pues el conflicto en sí ya nos lo veníamos temiendo hace ya unas semanas porque como siempre Renault, o casi siempre, es la última en avisar de estas cosas. Ya desde hace unas semanas por parte de las empresas auxiliares nos venían diciendo que el turno de noche tanto de Palencia como de la factoría de Valladolid tenían fecha de caucidad en junio y en agosto. Y el conflicto sí es que ahora mismo van a desaparecer 1.400 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos entre las dos maestras. Hay un malestar generalizado, sobre todo ante las declaraciones que en los últimos días han estado vertiendo la boca de algunos políticos, como es el caso de Pilar del Olmo, consejera de Hacienda aquí de Castilla y León, que ha dicho que bueno, que la desaparición de esos 1.400 puestos de trabajo podría ser absorbida por la fundición de aluminio, donde solo hay capacidad para 100 personas trabajando. Entonces están mintiendo flagrantemente porque esa información nos consta que la tienen y entonces dan mensajes de calma, mintiendo para que la gente no explote. Pero la gente no es tonta, la gente sabe que ahí solo pueden trabajar 100 personas. Los trabajadores lo que están sufriendo son unos ritmos inhumanos. Desde CGT, en el periodo de consultas para el cual nos ha convocado la empresa, se presentaron alternativas porque lo que dice la empresa es que debería de bajar la producción entre un 8 y un 11% y nosotros lo que hemos dicho es que baje los ritmos de trabajo y restablezca los que había anteriormente. Es una alternativa que era totalmente viable para la empresa y no necesitaría eliminar ningún puesto de trabajo, que era la devolución de los tiempos suplementarios personales dependientes del trabajo que nos hurtó hace cuatro años. Vienen a ser un 7-8% más bajos de lo que actualmente se está trabajando. Ante esa propuesta que es totalmente viable, incluso desde la perspectiva empresarial, la empresa lo que nos argumenta es que no la quiere considerar porque entonces perderíamos competitividad en las plantas. Y bueno, todos sabemos en qué consiste la competitividad vista desde el punto de vista empresarial, que es machacar cada vez más a los trabajadores y exprimirles al máximo. Entonces lo que van a hacer es, a los indefinidos, pues les ubicarán en otros puestos y los eventuales que se ocupan de esos puestos se van a ir a la calle. Se van a ir a la calle eventuales tanto del turno de noche como del turno de mañana como del turno de tarde. Entendiendo que esos trabajadores y trabajadoras despedidos deberían ser contratación indefinida, como están demostrando los juzgados. Son dos hechos que están supuestamente separados, pero que vienen juntos. Porque lo que hemos dicho antes, son 1.400 contratos eventuales. Claro, Renault dice que no despide, que son finalizaciones de contrato. Nosotros entendemos que como los juzgados nos están diciendo que tienen que ser fijos, son despidos. Y entendemos que deberían de denunciar los 1.400 antes de que se extinga su relación laboral en Renault para que se acaben ya los fraudes y los abusos por parte de estas multinacionales. La gente que ha denunciado estando fuera ya de Renault, o sea, una vez que ya les han despedido o no les han renovado, lo que ha dicho la justicia es que sí, estás en prueba de ley, pero no te voy a decir que te readmitan. Lo que voy a hacer es que en vez de que sean 12 días, sean 33, porque considero que es un despido improcedente. En cambio, la gente que ha denunciado estando dentro de la fábrica lo que ha dicho la justicia dice, eh, a trabajar. Entonces, claro, hay una diferencia. Por eso hay que animar a la gente que denuncie estando dentro de la fábrica. Sé que las situaciones de los trabajadores son las que son y las presiones son las que son, pero claro, o sea, hay mucha diferencia en que te digan, vale, toma más dinero, a que te digan, no, no, a trabajar y que te hagan indefinido. Misiones Obreras, los planteamientos que hace, rayan el absurdo. Las declaraciones que han hecho ante los medios de comunicación nos ha dejado perplejos, porque ha llegado a decir que la empresa se tiene que replantear la manera de contratar a la gente. O sea, debería contratarlas con contratos de un año. O sea, son conscientes de que esos puestos de trabajo están en fraude de ley, que deberían ser indefinidos y no eventuales, y propone a la empresa que los siga convirtiendo en eventuales. Prolongándoles la agonía, seis meses más. O sea, contratos de un año y luego te vas a tu casa. Esa es la manera de luchar que tiene Comisiones Obreras. Esa es la manera de negociar que tiene Comisiones Obreras. Ese es el interés que tiene Comisiones Obreras sobre los trabajadores y especialmente sobre su afiliación, porque una gran parte de ese colectivo de trabajadores eventuales, muchos son afiliados a comisiones. Se están utilizando contratos eventuales para cubrir puestos de trabajo que son fijos. Entonces entendemos que en gran parte de la industria se está contratando en fraude de ley y nuestro trabajo tiene que ser el conseguir desmontar eso y llegar a que las contrataciones sean en base a la realidad. No puedes tener durante un puesto de trabajo que lleva 15 años haciendo ese mismo puesto de trabajo, contratadas 20 personas o 15 personas para hacer ese mismo puesto de trabajo. La Junta de Castilla y León suelta una cantidad ingente de dinero a estas empresas y después te despiden, te vas al paro. Se deja de percibir unos millones de euros en concepto salarial, pero es que además después es la caja común la que tiene que sostener el subsidio de desempleo de estas trabajadoras y trabajadores. Con lo cual se está perdiendo dinero público a chorros, mediante subvenciones, mediante subsidios de desempleo y dejando de percibir las aportaciones que puede hacer la plantilla indefinida con un empleo estable hacia la caja pública. Renault, como todas las multinacionales, utiliza una estrategia muy clara. Empieza a contar que las cosas van mal cuando realmente los trabajadores desde dentro entendemos que no es así y achucha a las administraciones con la excusa de decir que va a destruir empleo. De hecho, el director general de Renault, José Vicente de los Mozos y presidente de ANFAC actualmente ha salido amenazando a los gobiernos diciendo que necesita 160 millones de euros para no destruir empleo. Esto es un ciclo. Las grandes empresas dicen que les va mal. Entonces proponen expedientes de regulación de empleo. Amenazan con cerrar las factorías. Y entonces la Junta de Castileón suelta dinero para que se mantenga el empleo. Pero lo que se va produciendo a lo largo de los planes industriales es una precarización. O sea, no somos los trabajadores y trabajadoras del año 2018. No tenemos nada que ver con los trabajadores y trabajadoras del año 1985. Renault se ha negado completamente a asumir las propuestas de CKT. Tanto la de convertir los contratos eventuales en indefinidos, como están diciendo los jueces, y como la de eliminar el sistema de ritmos PC y así minorizar la producción y los sistemas de ritmos que son infernales, claro. Evidentemente no nos vamos a estar parados. Lo que no se puede consentir es que si dice que la producción no es necesaria, en el turno de noche entendemos que a los demás no nos puede aplicar la flexibilidad que tiene firmada con los sindicatos pactistas del régimen, dícese comisiones obreras y UGT, en el cual nos puede aplicar hasta trabajar 22 sábados al año. Le hemos anunciado a la empresa que si realmente va a retirar esos dos turnos de noche, nosotros propondremos huelga cada vez que ella active bolsa de trabajo los fines de semana. Quiere decir, si no tienes actividad suficiente para el turno de noche, no podrás fabricar los fines de semana y hacer que las personas que se quedan dentro de la fábrica, en lugar de 40 horas, trabajen 48. Ante ese supuesto, CGT planteará una huelga, sábados, domingos que haga falta, hasta que la empresa recupere el tercer turno de trabajo y reingrese dentro de las factorías a los 1.400 trabajadores y trabajadoras despedidos. No nos queda otro remedio que convocar movilizaciones e instalar a la plantilla que se movilice con nosotros, con CGT, porque creemos que si le plantamos cara y si además señalamos también a los políticos de esta comunidad autónoma como principales culpables y cómplices de lo que está sucediendo aquí dentro, quizá podremos parar toda esta sangría.